... Mira, 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 ¿dónde está marcada? ... 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 Muy bien, muy bien! Hay la trufa, ¿eh? El amigo Jean Carlos es de México de Monterrey. Allí llegará la trufa algún día, imagino. Esperemos que sí. Un clima complicado allí para esto. Sí, muy seco y muy bipolar. A ver qué ha sacado ahí. Pequeñica, ¿no? Esta que pesa 30 o 35 gramos igual. Sí, eso es.